Aquí no hay mercado. No hay mercado. Cuénteme. Hoy murió Cristina Pacheco, cronista y periodista que en su programa Aquí nos tocó vivir, retrató como nadie a los mexicanos de a pie, maestra de las entrevistas que nos llevó a conocer a la gente por sus historias. Su estilo para hacer entrevistas la convirtió en una interlocutora urbana, sensible y con un carácter social amable. No hubo rincón que no escudriñara, vecindad que no visitara, comida que no probara. ¿Usted dónde aprendió a coser y en qué máquina, en qué tipo de máquina? Bueno, yo aprendí a coser en la Overlock, ahí me enseñaron, de así poco a poco empecé a aprender a tomar las demás máquinas. Cristina Romo Hernández nació en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Ella llegó a la Ciudad de México en los años 40, junto con su familia a la estación de ferrocarril de Buenavista, como tantas otras familias más que buscaron mejorar en la capital. Vivieron por Tacuba, al poniente de la metrópoli, pero su padre no logró las metas propuestas. Cristina Pacheco admitió que sí le dejó algo valioso, un legado importante, leer y escribir. Con esas herramientas luchó toda su vida. Estudió la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comenzó en el periodismo escrito en el Popular y Novedades en la década de 1960. Formó parte de la redacción de la revista de la Universidad de México, donde conoció a su futuro esposo, José Emilio Pacheco. En 1977, escribía artículos en la revista Sucesos bajo el seudónimo de Juan Ángel Real. En mayo de 1978, Cristina Pacheco comenzó con el programa Aquí nos tocó vivir en la frecuencia del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, cuya rúbrica era el ruletero de Damaso Pérez Prado. Los temas citadinos así lo exigían, las calles y sus protagonistas. Así nació al aire. Nos sentimos, pues, victimados por la ciudad, pero creo que nunca nos hemos puesto a pensar hasta qué punto nosotros la agredimos y la victimamos. ¿Cómo? Pues pienso que, por ejemplo, siendo apáticos, siendo indiferentes, no opinando ni tratando de mejorar los problemas que la agobian. Estas prendas de vestir son de Olinda. Ella es la mujer de la casa. Aquí nos tocó vivir, rompió esquemas y se convirtió en un programa en el que los mexicanos se veían reflejados gracias a sus entrevistas humanas. Conocimos la vida e historias de un zapatero remendón o la de la señora de las quesadillas o el vendedor de chácharas. Cristina era una contadora de historias humanas que estuvo cercana a la gente a lo largo de los 45 años que duró su programa al aire hasta el 1 de diciembre de 2023 en que anunció su retiro. Su argumento fue, debo aprender a luchar contra algo grave a lo que me está enfrentando la vida. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente. ¿Qué les diré? ¿Qué pasó, basucita? Se va a poner a llorar. No, 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 no. Al menos momentáneamente estas conversaciones. Su programa salía al aire cada sábado a las 9 de la noche. Cristina dejó un legado. Eran diálogos sencillos. Cristina Pacheco dejaba fluir aquella sensibilidad popular. Me gustaría que me dijeras dónde estoy. El Poniente 112, Esquina Estelzor. Insurgento. ¿Perdón? Insurgentes, Excelsior y Poniente 112. ¿Me das tu nombre? Felipe Rodríguez Bautista. ¿Eres de esta zona? ¿Tú naciste aquí, Felipe? No, yo nací en, este, en, aquí, bueno, nací en el DF. Adiós. Adiós. Fue en 2010 que aquí nos tocó vivir. Fue inscrito por la ONU en el registro Memoria del Mundo de México por ser considerado una memoria de la vida y de los rostros de distintas regiones. Fluyeron los reconocimientos. En 1985 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 2011 la escritora y periodista fue homenajeada por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Después, en etapa más reciente, deleitó a la gente con Conversando con Cristina Pacheco, emisión surgida en 1997, donde tuvo aún sin número de invitados y donde ella conservó su estilo fresco de preguntar. Así lo hizo con Chabela Vargas en 2010 cuando presentó un nuevo disco. Chabela, bienvenida. Gracias. Negra, mucho gusto de conocerte. Al fin nos encontramos. Pero muchas gracias y es un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empecemos por el título. Por mi culpa, Chabela. ¿Cuál es tu culpa? Yo con todas las culpas me las he hecho. Ah, no, déjanos algo. Ay, yo sí, no. Déjanos algo, déjanos algo. Ay, arreo con todas. Arreas con todas. Dicen, Chabela, ya no tomas. Le digo, no, ya no tomo. Una copita, aunque sea. No, no tomo. Ay, una copita. Le digo, me dan una botella entonces. A ella, que hacía las preguntas, un día le cuestionaron, ¿tiene algún secreto para entrevistar? Su respuesta fue sencilla. No tengo ningún secreto más que tocar a la gente. Tocar el corazón de la gente. La periodista que dejó que la imagen, las voces y la realidad se asomaran en sus trabajos, sus entrevistas, eran así. Fluidas. Cristina Pacheco nunca dejó el periodismo escrito, donde inició y colaboró por algún tiempo con El Sol de México, y después en el diario La Jornada, donde tuvo su sección propia desde 1986, titulada Mar de Historias, que se publicó cada domingo en la contraportada del diario La Jornada. Escribió libros como Testimonios y Conversaciones, de 1984, La Luz de México, Entrevistas con Pintores y Fotógrafos, de 1989, Oficios de México, de 1993, Al Pie de la Letra, Entrevistas con Escritores, de 2001, El Corazón de la Noche, de 2004, e incluso escribió para los niños obras como El Sueño de las Hormigas, de 2013. Su retiro fue sorpresivo en 2023, pero dejó una escuela y una línea de trabajo. A su trabajo en la televisión sumó espacios radiofónicos en diversas cadenas, incluida la XCW. A México le tocó vivir con una inigualable Cristina Pacheco. Ahora será extrañada por todos. Hoy se cerró una era en la página del periodismo en México. Roberto Santa Cruz, Noticias NMAS.